Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com Sin calor relevante y con vientos frescos, se pronostica sea esta semana en Sonora, indicó Martín Barrón Félix. El experto en el estado del tiempo expuso que se debe al paso por Arizona de un nuevo sistema de baja presión, lo que favorecerá al estado a no tener las altas temperaturas que se registraron en las semanas pasadas. El meteorólogo externó que en cuestión de vientos no se espera que puedan ocasionar daños a la ciudad, solo incomodidad para quienes realicen actividades al aire libre y pudiera representar un peligro para la navegación marítima. Barrón Félix destacó que la región con temperaturas más bajas, hoy y mañana, se esperan al norte del estado y que si en dado caso se llegara a alcanzar una temperatura bajo cero, sería muy ligera y tocaría a Arispe, Bacanuchi e Imuriz. Con información de Olivia Paredes para elimparcial.com Rodolfo Gil Soloelimparcial.com te da más plataformas, más interacción y más innovación. Somos la vía directa para estar informado las 24 horas. Visítanos en elimparcial.com y síguenos en nuestras redes sociales. Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com No olvides descargar nuestra aplicación. No olvides descargar nuestra aplicación.